Para que otros jóvenes se interesen en esto del mariachi, jóvenes que ahorita a lo mejor tienen, no sé, 5 o 6 años, niños, que el día de mañana que también puedan unirse con ustedes, ¿qué es lo que ustedes le podrían decir a esos niños? Pues que la verdad entren al mariachi porque es una experiencia muy bonita. Sí, la verdad, como yo soy muy tímida, pero el mariachi me ayudó mucho a salir de mi espacio, que sé para nada, y te ayudan muchas cosas, como te ayudan a las universidades, a las becas, que la verdad yo no sabía, y voy a explorar y todo eso. Y también, pues, es una buena experiencia porque también puedes tocar lo que te guste y es, como dijo el señor Rivera, el mariachi vivir para toda la vida. Claro, claro, se abren muchas puertas, ¿no?